Un día más en el Salón de la Justicia Social Superamigas de todes les ciudadanes, estoy muy preocupade por esta pandemia que está afectando al mundo Así es, debemos terminar con el coronavirus de una vez por todas Hay una pandemia mundial que es aún peor que el coronavirus Oh no, ahí viene El patriarcado Mujer maravilla, estamos frente a un problema real, no hay tiempo para tus canciones y coreografías Mujer, ¿acaso acabas de asumir mi género? Bien, aquí vamos de nuevo Soy una persona gestante, el virus más peligroso es el patriarcado, así que olviden al coronavirus Persona gestante maravilla, ¿qué es exactamente el patriarcado? El patriarcado es nuestro enemigo, nuestro adversario y nuestro oponente Mujer maravilla, esa es la definición exacta de Satanás No, claro que no Sí, de hecho Satanás en hebreo significa exactamente todo eso que acabas de decir Gracias por el mansplaining, machirulo hielo de odio, ojalá maten a tu padre y también a tu hermano Mi familia ya fue asesinada, feminazi del ojete Persona gestante maravilla, ¿de verdad no te das cuenta de que el patriarcado es como Satanás? Un ente intangible, hay que es más fácil culpar de todo mal, en lugar de resolver los problemas trabajando Sí, mujer maravilla, a pesar de criticar a la iglesia tienes un comportamiento y una mentalidad sumamente religiosa Eso es ridículo, los religiosos creen idioteses como que una mujer virgen puede dar a luz a un hijo ¿Y tú crees que un hombre puede resultar embarazado? Claro que un hombre gestante puede resultar embarazado No es un hombre gestante, es una mujer con el pelo corto y las tetas amputadas No puedo creer tu nivel de transfobia, Batman ¿De qué carajo hablas, Robin? ¿Cómo te atreves a decir que un hombre trans es en realidad una mujer? Es exactamente lo que es, ¿acaso te molesta pedazo de simio mononeuronal? ¡Oh, cállate! Debemos hacer en cuenta que es un hombre y tapar su aberrante realidad Carajo, eso sí que es transfóbico, joven maravilla Robin, aceptar que un hombre trans es biológicamente una mujer no te hace homófobo Querer ocultar su identidad como si fuera algo malo sí lo hace, ¿entiendes? ¡Cállate, facha! No soporto tu discurso de odio Cierto, Superman, suenas como Franco cuando tuvo relaciones sexuales con Hitler Y juntos dieron a luz a Mussolini para que se asociara con Mauricio Macri en la conquista de Polonia Junto con Bolsonaro y Donald Trump Mientras aplastaban pollitos con sus propios pies en el bautismo de Jorge Rafael Virela De verdad deberías leer algo de historia, Linterna Verde Superamigues, mientras ustedes discutían el número de infectados aumentó a 10 millones Y la lista de muertes va en incremento La reconcha de mi madre prostituta Por eso he decidido agrandar el equipo y les presento al hombre araña ¿Qué hay, superamigues de la diversidad? Soy un transespecie, una araña atrapada en el cuerpo de un humane Me tienen que estar recontra jodiendo Hombre araña, ¿nos ayudarás a combatir al patriarcado? ¡Por supuesto, patriarcado! ¡Hasta luego! Amigos, este virus es cosa seria Si seguimos combatiendo los problemas con danzas, canciones y lenguaje inclusivo La humanidad entera morirá ¡Joder! ¡Que se me ha ocurrido una idea de la hostia! Somos todo oídos, hombre araña ¡Hay que legalizar el aborto! ¿Cómo carajo erradicaremos a este virus con la legalización del aborto? ¡Pues fácil! ¡Abortaremos al coronavirus! ¡Brillante idea! ¡Maravilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Coronavirus! ¡Hasta luego! Es literalmente la peor y más infantil idea que he escuchado en toda mi vida ¿Y tú qué propones, Batman? Ya que todo lo sabes con tu mouse planning Propongo volver a nuestros antiguos métodos y que resolvamos todo con una canción Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus No se toquen la cara, evítenlo, amigos Coronavirus, coronavirus Usan desinfectante, ese es muy efectivo Y este es el rap de las cumbias virales ¡Míster Colombia! Increíble, hemos erradicado el coronavirus con la legalización del aborto y una canción Nada de eso ocurrió, mujer maravilla Lo fantaseaste todo De hecho, el hombre araña ni siquiera es parte de los superamigues Por Dios, deberías dejar de consumir estupefacientes Al igual que todas tus amigas feministas de la facultad de filosofía y letras Por supuesto, patriarcado Hasta luego Cierto, Superman Suenas como Franco Cuando tuvo relaciones Bueno, otra vez, otra vez Cuidado, 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 otra vez Gracias.